El núcleo central de la misión tuvo en Kuwai la reunión con el Fondo de Desarrollo Árabe y es allí donde se materializó junto con la provincia de Córdoba la instancia de financiamiento para la primera etapa del acueducto biprovincial. Esto es el financiamiento para lo que es la toma de agua y la planta potabilizadora en el inicio de este acueducto biprovincial que se da allí en la localidad de Coronda. El Fondo de Kuwai es el que lidera a los otros fondos árabes y es con el que se ha generado la búsqueda de las otras instancias de financiamiento. Esto es el de Emiratos, el Saudí, el de Qatar y también el de los fondos que maneja la organización de los países exportadores de petróleo, la OPEP, como actores puntuales para completar la totalidad del financiamiento. Finalizado lo de Kuwai, se dan las reuniones con el Fondo de los Emiratos Árabes, es allí donde estamos planteándonos, ya en la instancia final, teniendo un compromiso importante de ese fondo para acercarnos a 100 millones más de financiamiento. Recordarles que el financiamiento obtenido en Kuwai para el acueducto biprovincial, lo que hemos firmado junto al gobernador Schiaretti es un financiamiento a 20 años de plazo, con 4 de gracias, con una tasa del 3%. Quedan las reuniones con el Fondo Saudí y con el Fondo de Qatar y ha surgido, fruto de una de las reuniones que se desarrolló allí mismo en Kuwai, con los directores del Fondo de la OPEP, la posibilidad de una reunión inminente para acelerar un financiamiento de ellos. Estaremos atentos porque es probable que eso requiera la presencia de Córdoba y de Santa Fe en la reunión del directorio del próximo mes para acelerar las posibilidades de que también sean parte de este financiamiento biprovincial. Gracias por ver el video.